Según la publicación de Estadísticas de Centroamérica del 2018, en la región centroamericana los casos del virus de inmunodeficiencia humana se redujeron del 2004 al 2016 en todos los países, excepto uno, Costa Rica. Esta realidad no escapa de la comunidad universitaria y de los jóvenes costarricenses, ya que algunos expertos han detectado un aumento en los diagnósticos. Hemos detectado que en efecto los diagnósticos que se realizan en esta línea cada vez van más en aumento. Realidad universitaria que no escapa de la realidad nacional, porque también a nivel nacional vemos como este pico creciente justamente de diagnósticos con respecto a lo que son infecciones de transmisión sexual en general. Hay que hacer dos diferencias, una cosa es el aumento en el diagnóstico y otra cosa es el aumento en los casos, que podrían estar vinculados o no. El aumento en el diagnóstico más bien es algo muy favorable porque cierra la brecha entre casos que no habían sido diagnosticados y aquellos que sí. Y el aumento en nuevas infecciones es que personas están adquiriendo el VIH de manera reciente. Según datos del Ministerio de Salud se están dando estos dos fenómenos al mismo tiempo. Uno de los elementos que puede incidir definitivamente es el tema de las políticas públicas inexistentes en temas de prevención para jóvenes, más todos los determinantes sociales de la salud que se pueden sumar a este proceso de las nuevas infecciones. Por ejemplo, la manera de vivir la sexualidad, el tema de consumo de drogas y drogas muy diferentes a las que teníamos hace 10 años, el tema de las redes sociales también para facilitar las relaciones sexuales no seguras. Con la finalidad de dar herramienta a los jóvenes para que vivan una sexualidad responsable y segura, la Oficina de Bienestar y Salud organiza talleres cada semestre. Esta serie de talleres sobre todo abre los espacios de diálogo para que las personas puedan desmitificar gran cantidad de mitos y tabúes que existen alrededor de la sexualidad. Si desea obtener información sobre los talleres puede llamar al 25 11 53 69.